Como lo baila, como lo baila, como lo baila Voy a andar de chiquete, para salir con ella Ya me voy para verte, para volver conmigo Para gozar, para gozar, para bailar, para bailar mi chiquete baby Voy a andar de chiquete, para bailar mi chiquete, para bailar mi chiquete baby Voy a andar de chiquete baby Voy a andar de chiquete, para salir con ella Ya me voy para verte, para volver conmigo Para gozar, para gozar, para bailar, para bailar mi chiquete baby Salocita, 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 salocita la buena Ay, para agarrar este combate Una copa Ay Ay, como va a tocar el mal Voy a nave meti que vende Para salir con ella Ya me voy para dentro Para bailar conmigo Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar mi chique baby Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar mi chique baby Salusito arriba, arriba de la cerveza La cerveza para arriba, para arriba, para arriba Saludositos, saludos, saludos, saludos Estamos a alegría en su último día de la vera Radio La Tecobate Saludositos ahí con la música Saludositos ahí para Ahí para José Pablo La metelita de Chiac Ahí para la bella Pablo Ok, ok, ok Saludositos ahí en la gente lindas Allá desde Patzula Saludositos siempre la buena música Ahí para la gente lindas Ahí para los amigos No te vayas amor Ahí conociendo con la música para conversar Ahí para Martín Juárez Para Catarina Marios Saludos bonito, saludos bonito Ahí para Leticia Capajá Para Catarina del Comulco En la mañana aquí vienes ¿Qué pasó? No pido Mi amor No te vayas amor No te vayas amor Por favor No te vayas amor Y te quedas mi amor No seas mala conmigo Mi amor te alejas, voy a morir Mi amor te alejas, voy a morir Si tú le desecho, yo estoy aquí Pásame tu bar, te vuelvo por ti Mi amor te alejas, voy a morir Mi amor te alejas, voy a morir Si tú le desecho, yo estoy aquí No te alejas, voy a morir Ay, ay Salocitos, Salocitos, ahí Para la Contor de Radio Tujo Mandes Ahí para Olga Ramos de Paralaché Para las piantanitas de Paralaché, por favorito Ahí para Sanchez de la Cruz Mi amor No te vayas, mi amor Por favor, amor, te lo pido Y te quedas mi amor No seas mala conmigo Mi amor te alejas, voy a morir Mi amor te alejas, voy a morir Por tu libreza, voy a estar aquí Para hacer mi tumba, como por ti Uy, amas, 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 amas Ahí, Pablo, Pablo Salocitos, ahí Venga de Chia Las bailas, las bailas Ahí para los amigos Leo, se va a morir Salocitos, ahí Vamos a hacer una soltera feliz Ahí para los amigos Ahí para los amigos Ahí para los amigos Ahí la gente le da los grandes amigos Salomino, se va Familia Matías Ahí para Manuel Pascual Salocitos, ahí Familia Pascual Ahí para Leo Ey, ok, vamos a comenzar Una música especial para mi amigo Al mi amigo Leo Focalista de, ex-focalista De el grupo Franklin Ya sí, ya sí, descansó Pero vamos a ir en el espacio Para él, quizás Goza, 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 goza Soltero, feliz Vamos a ver las chicas, 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 chicas Solteras Arriba la mano, arriba, la mano Arriba la mano, arriba, la mano Arriba la mano Arriba la mano, arriba, la mano Resurna, mira, la mano No sé, no tiene sabidura No sé, no tiene sabidura No como se ve aquí No sólo, no es mirante No sólo he sabido, si yo No bye No quiero ir gente No te clara, no te clara No te clara, no te clara Yo no quiero como pienso en su vida del avanso, del avanso Y estoy tratando de la vida bienvenida Desde luego, no es tan grande, esperemos de mí porque no doy más Te levanto, te levanto, te levanto, te levanto, te levanto Y me siento tan joven, te llego a su casa A la hora que quiere, al que no le reza Al que no le revisa en su celular El que toma un piso, el que jugó un poquito Que le va a ser mal Que le va a ser mal Que le va a ser mal El soltero feliz Soltero feliz Al que toma un piso, el que toma un piso, el que toma un piso Soltero conmigo Al que pasa en los apostles Que le va a ser mal Responemos Amigos de Ángela Dominicana Corazones Gutiérrez Amigos de Ángela Chiquita Corazones Gutiérrez 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 Resultando de la vida, bienvenida Hoy se lo vamos a usar cuando esperé más de mí porque no doy más El Iván, el Iván, el Jueves, el Jueves, el Jueves El pie del banco no baila, es que un banco no se llega y se cansa A la hora que quiere A mí no me regaña El que no le revisa en el celular, es el que roba vizquitos El que jugó un poquito El Iván, el Jueves, el Jueves El Iván, el Iván, el Jueves El Iván, el Jueves El Jueves El Jueves El Jueves de whisky que venga por favor que venga vamos a darle el primero tiquelazo vamos a aprendernos por acá esta la última de las ferias vamos a aprendar con todos los amigos y amigas que hoy nos acompañan muchísimas gracias por acompañarnos vamos a aprendar este tiquelazo bien más trabaje dice así me llegas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!